Conviene a los negociantes, a los de la macarilla, a las empresas farmacias y a la gente de la vacuna, para que siga enfermando, porque a los tres meses, Pitágoras, no es que tú vas a tener inmunidad de una vez con la primera vacuna, tienes que aguantarte a la otra vacuna y seguido al MAI. Veo mucha gente de Pitágoras loco, el americano es demente y loco. Igualito Pitágoras, sin macarilla y sin nada. Ya yo me puse la vacuna, ya yo estoy bien, ya yo estoy en el MAI, ya no me mueve el MAI. Yo creo que el dominicano usa marihuana, es como deporte nacional, porque yo creo que el dominicano no usa el cerebro. Para que no me atenten un minutico. En el periódico, lo que dan gratis, yo leí Pitágoras, que la mitad de UCI ayer, ayer Pitágoras, se llenaron otra vez, repentinamente. Busca eso Pitágoras, en el periódico ese chiquito, como se llama, que no es el extinque del otro, el diario libre. Busca los Pitágoras que tú veas. La mitad de las camas de UCI del país están llenas otra vez, y se prevé que se van a llenar otra vez, que va a haber una pandemia. No, 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 eso es falso, el presidente dice que ya todo el mundo va a estar vacunado, que está todo bien. Pero que no le metas miedo a la gente, porque no le metas miedo a la gente, que la gente va a seguir en la calle, aunque usted le diga en día el diario libre, que están todos los abusos ocupados. Pues ya por último, pues entonces que exigan, que se quiten su mascarilla, que se mueran los que son de menti locos, y lo que nosotros estamos preveniendo, vamos a tratar de sobrevivir, y dejar que estos desgraciados se mueren, que no vayan a venir a los hospitales, que lo dejen que se puedan, igual que en la isla, como están en la isla, y en Perú, que se pongan en la isla, y en tirarle fuego. ¿Y qué cristiano del carajo es este, que llama para que se muera todo el mundo? Es de estos desgraciados locos, demente. Es de estos locos que no son los más. Pero, pero por favor, vas a tener que callarlo, porque este hombre todo lo que tiene puerta de boca es maldición, muerte, y él cree que ya, la gente va a seguir en la calle. Lo que mejor le puede pasar a este país, señor presidente, siga comprando la Sinoval, los chinos, que en lo que llega a la Pfizer, no sé si que hay un negocio ahí de porciento, de comisión, ya hay 2 millones 300 mil, compre el 2 millones más, compre el 2 millones más, para que con lo, bueno, lo que usted trajo, ya se vacunan 2 millones más, son 4, y la 10, ustedes le acaban de 10 millones de dosis, para vacunar 5 millones, tenemos hablando de 9 millones, y ya aquí en diciembre se puede estar bailando, y brincando, y saltando. Pero el dominicano bruto no entiende, el animal, déjame explicarlo así, porque cuando me llaman animales como este, yo tengo que encojonarme, ¿no? Yo que vengo aquí con un plan de paz. El animal dominicano no entiende, si a usted le dio el COVID, usted generó los anticuerpos, pero usted tiene un 30% de su sistema pulmonar, y usted se puede morir más fácil que cualquiera. Y si usted le dio una segunda vez y pudo sobrevivir, usted tiene el 70% de sus pulmones que no sirven, y su sistema inmunológico es vuelto un disparate. Ah, que tú creaste, tú eres un cristalcito de Belén que te puede morir en cualquier momento. Y cuando a usted le ponen la dosis, a usted se le han dicho que la dosis de su vacuna, a usted lo que hace es que le inoculan el virus, y es un atenuante para que el virus le dé menos fuerte cuando le vaya a dar. Y cuando usted completa las dos dosis que le ponen, lo que hace, y yo lo que soy es abogado, no tengo que estar hablando de esta vaina. Cuando usted le pone la dos dosis, lo que hace es que usted tiene más anticuerpos y que el virus le va a dar más atenuado, pero no es que no le va a dar. Por eso es que los países donde pudieron salir de ese problema vacunaron a su población, como en China la mayoría. Viene que Estados Unidos dice que para diciembre el 70% de 326 millones, 27 millones de habitantes, o 28, 30, no recuerdo bien, va a estar vacunado. Casi el 70%. Entonces, a eso pueden abrir. Pero, si usted observa, siguen usando la mascarilla, conservan el distanciamiento, son limpios. El dominicano hay una salsa famosa puertorriqueña bebiendo ron sin bañarse. El dominicano deja de bañarse y de comer para beber ron y fumar juca. Y por eso es que todos los centros de corrupción viven llenos y a cada rato aquí se producen tragedias. Porque este es un pueblo corrupto, perverso y malo. En ese sentido, la juventud está descarriada. Por primera vez le vi luz al loco de Hipólito diciendo que este país lo está viendo con un rumbo muy mal. Y que va cada vez peor. Entonces, usted tiene que seguir usando la mascarilla y conservando el distanciamiento. Yo he visto, colega, yo he visto, colega, de todos los medios de comunicación a los que le dio el virus, casi a todos, sin usar la mascarilla, porque ya le dio el virus, se crea en Superman. Ahorita cuando se mueran y los contagian y contagian porque son animales. Pero eso tiene uno que decirlo. Eso es salud pública que tiene que agotar un espacio de educación y de sensibilizar a estos animales para que sepan que cuando usted le da el virus, aunque usted tiene inmunidad, esa inmunidad le dura tres meses. Y la vacuna, si usted cumple los dos ciclos, es de cuatro a cinco meses que va a tener usted la inmunidad. Después de ahí usted puede volver a infectarse y morirse animal. ¿Lo digo más claro? ¿Está bien ahí? Yo creo que ahí está claro, ¿verdad? Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Usted es un país de gente bruta. Yo a veces me canso de... Le digo la verdad, yo estoy harto de predicarle a los animales. A los animales. Dígame, dama. ¿A cuánto tiempo, eh? Bastante, mi querida Elena Castellano. Dígame. Tú no eres gozón, pero tú dices la verdad. Porque verás que hay una barra de gente que no quiere vacunarse. Ay, ¿cuál que da eso? ¿Por qué te lo otro? Mira, yo me fui 72 aquí. Yo me apunté el primer día que empezó aquí. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hace daño, ni nada? ¿Qué es lo que hace daño? ¿Qué es lo que hace daño? ¿Qué es lo que hace daño? Estoy bien, gracias, señor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, quiero que tú, es una base de esta gente que vive buscando problemas en la calle. Para llevar a esos ramos que no lo quiero. Y dicen que no se van a vacunar. Pero tú puedes, doctor, pero sabe hablar y dice la verdad a la gente. Adiós. Gracias, mi amor, gracias. Por eso que en el Congreso hay una ley que dice que van a obligar a dominicanos a vacunarse porque son animales. Hay que obligarlo a palo, hay que obligarlo porque no quieren vacunarse. Porque yo al principio le decía, verdad, pero si usted va a seguir en la calle bebiendo, ¿qué es lo que usted, que las vacunas, que si usted no se mete muchísima cocaína y marihuana, pueblo de Tecato y cosas. Usted no se mete muchísimos romos baratos. Aquí hay muchísima gente que se ha muerto bebiendo claren, que le echan hasta diablo y perro muerto. ¿Qué es Triculí? ¿Cómo se llama la otra vaina? Cañaña. No se llama vaina, cañaña, Triculí. ¿Cómo se llama ese? Babancú. Usted no se mete muchísimos romos baratos. Se ha muerto como 500 gente. En lo que va de año como 150. Por estar metiendo, el dominicano mete de todo. Entonces, oliendo cemento, uno va a estar muy chaviendo cemento. Ustedes agarran una juca llena de saliva y se contagia de herpes y todas las hepatitis y las cosas a través de la saliva. Un reguero de aqueroso ahí, de la juventud de aquí está perdida. Que es como un deporte. Yo veo a los jóvenes con una juca, en las redes sociales. Como que eso lo eleva al nivel social. No hay cerebro. Están perdidos nuestros jóvenes. Se mete de todo y se pone su vacuna. Entonces, si no es que ellos van a estar de acuerdo. Yo estaba diciendo que por excúseme que me voy a tomar un traguito. Cuando cojo cuerdas me levanto mucho mi voz y no puedo. Elevo. Ya, señor director, puede dejarlo como estaba. Voy a calmarme. Muchísima gente que ve a muchísima gente diciendo, mira que la vacuna que yo que yo cuánto. Pero usted sale de noche a beber. Usted se mete de todo. Usted hasta con problemas de depresión y cardíacos se mete su viagra ahí entonces. Y el dominicano que bebe a pico de botella. Sí. ¿Tú no has visto cómo es el dominicano? Se pega un trago y le hace así. Le deja todo el COVID, la saliva y la hepatitis ahí. Tómate tu trago y va. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando de la vacuna? Póngase su vacuna. Es verdad, Congreso. Yo iba a decir que no, que por razones humanitarias que a nadie se le puede obligar la vacuna. Al dominicano hay que obligarlo. Promuevan que se vacune de manera obligatoria y que se vayan los derechos humanos al carajo. Que los derechos humanos para lo único que sirven es para proteger